Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida al espacio de la Alcaldía de Barranquilla. Acompáñenos por ese recorrido de las buenas noticias que están transformando la ciudad. Iniciamos. Las autoridades distritales robustecen su apuesta en la lucha contra la delincuencia en Barranquilla, anunciando una nueva estrategia para golpear las estructuras criminales desde adentro, promoviendo la colaboración de la ciudadanía. Veamos. Están llegando más de 100 policías especializados a la ciudad, en donde vamos a acompañarlos con alojamiento y transporte y alimentación para que ellos puedan llegar de manera sigilosa a investigar y a darle el material probatorio necesario a la Fiscalía para que capture a estos bandidos y que se queden encerrados porque tendremos las pruebas necesarias y contundentes para que no puedan salir. Además, estamos desplegando una nueva estrategia novedosa que le busca dar herramientas investigativas a la Fiscalía y a la Policía para que dé golpes certeros. Y de esa manera pongamos a los bandidos a saber que están siendo perseguidos por ellos mismos. Lo hemos denominado coloquialmente el cartel de los sapos. ¿Y qué busca? Que ya no solo vamos a pagar por recompensas de personas determinadas, sino que vamos a pagar por información, material probatorio, material que podamos usar en investigaciones, en juicios, lo vamos a pagar. Además, cuando dé el lugar, cuando sea necesario y cuando se pueda, le podremos dar beneficios judiciales a las personas que nos provean esa información. Sapiat paga, puedes salvar tu vida, puedes volver a estar con tu familia, puedes tener beneficios judiciales y al mismo tiempo puedes recibir una recompensa. Hasta 50 millones de pesos vamos a pagar por quien nos dé videos, fotos, audios, información probatoria, pruebas que nos sirvan para acabar con las estructuras criminales. Haz tu parte, sal de ese círculo infernal del delito y ayúdanos a combatirlo. Y vuélvete nuevamente un barranquillero y un colombiano de bien. Más de 600 comerciantes se benefician con la intervención de las plazas del Marisco y Miami 2 en Marranquilla. El alcalde Jaime Pumarejo, junto con el director de Prosperidad Social, anunciaron la intervención de estos dos mercados que dinamizará la recuperación del centro de la ciudad. Estamos llegando a acompañar a los vendedores estacionarios del centro, más de 5.000 que tenemos. Y los estamos acompañando con no solo un mejoramiento de la infraestructura donde venden, no solo la tranquilidad de terminar la zozobra de que si va a llover, si se creció el agua, o que si llegó alguien a extorsionarte o a pedirte algo porque estás en la calle. No, los estamos sacando de la inclemencia y dándoles su lugar que se merecen para que puedan vender mejor. Pero además, los estamos acompañando con programas sociales, con programas de entrenamiento, para que puedan vender mejor y prestar un mejor servicio. Estamos hoy hablando de la recuperación de Miami 2 y de Mariscos, pero hace parte de una gran recuperación del centro, en donde estamos recuperando prácticamente todos nuestros mercados y construyendo dos mega mercados nuevos. El Mercado del Río, en La Loma, frente a la Aleta del Tijurón, y obviamente también el Gran Bazar, que recogerá a muchos de los vendedores que hoy están en las calles de Barranquilla. Venimos a anunciar que invertiremos 9.200 millones de pesos aquí en la plaza de mercado de Mariscos y de Miami 2 para beneficio de más de 295 puestos de comerciantes. Esto lo veníamos anhelando como comerciantes hace mucho tiempo. Yo soy uno de los convencidos de que el centro hay que reactivarlo, de que el centro hay que meterle la mano. La verdad, hablo honestamente, estábamos abandonados. Y qué bien que hayan mirado hacia el mercado Miami 2. La verdad que como comerciante, agradecido, vuelvo y le repito, con Dios y que ojalá esta obra la hagan pronto, porque la estamos necesitando. Y así, como hemos logrado cambiar la cara de la educación, de la salud, de nuestras vías y de tantas otras cosas en los barrios, hoy estamos diciendo, le llegó la hora al centro y les estamos cumpliendo. La gestión directa del alcalde Pumarejo para atender las quejas de las familias maranquilleras que recibieron una muy alta puntuación para su nivel de vida en el CISPEN 4 comenzó a dar resultados. Así lo comprobó el mandatario durante una visita al barrio Las Américas. Estamos cumpliendo lo que nos pidió la comunidad y dijimos que haríamos, que es llegar a los barrios en donde creíamos que había una disparidad entre la clasificación del nuevo CISPEN y la realidad que vivían las personas. Hay más de 70 mil personas que estamos revisando caso a casa y que vamos a llegar a sus territorios en donde estamos trabajando para reclasificarles si da lugar a la reclasificación. Y lo que estamos encontrando es que muchas personas están mal calificadas. Al cambiar y reducir el valor en el CISPEN o la clasificación, eso significa que pueden acceder a mayores beneficios del Estado. Beneficios como ayudas y subsidios, como no tener que hacer copago por la salud, como por ejemplo también acceder a educación para sus hijos. Entonces todos estos beneficios ahora hacen parte de estas personas que están siendo reclasificadas. Tenemos 50 personas que están llegando barrio a barrio en estos sectores que hemos identificado con chalecos y camisas rojas o chalecos y gorras rojas de validación del CISPEN y no vamos a descansar hasta que los barranqueros se sientan tranquilos de que no van a perder los beneficios que se merecen. Y es por eso que vamos a trabajar por ello. Espacialmente vamos a llegar a varios barrios que son los más priorizados, pero vamos a tocar a todos los 70.000 hogares que tienen que ser revisados. Algunos vamos a llegar con esta estrategia donde llegamos al barrio porque sabemos que todo el barrio tiene unas condiciones que no necesariamente serían de altas calificaciones del CISPEN y al mismo tiempo vamos a abrir un sitio donde la gente podrá llegar y también nosotros vamos a llamar a las personas que no están en esos barrios. Así que de esa manera, más que barrios, vamos a llegar a todas las personas que necesitan que su caso sea revisado. Luego de un proceso de formación intensiva de seis meses en temas como software, programación y desarrollo, concluyó Empodérate, el programa que busca conectar a los jóvenes de Barranquilla con el mercado laboral de la tecnología aquí en la ciudad. Esta es la Barranquilla que estamos creando, la Barranquilla del mañana, en donde con inversión en nuestro talento humano, en nuestros jóvenes, estamos generando una Barranquilla más segura, una Barranquilla con empleo de calidad, con grandes empresas y emprendimientos. Hoy estamos graduando a 103 jóvenes del programa Empodérate. Después de 2.000 postulados, 113 se gradúan y prácticamente tienen las calificaciones y las posibilidades de tener un empleo de calidad en el mundo de la programación, en el mundo de la tecnología o de generar sus propios emprendimientos o trabajar de freelance. Es un gran proyecto que hicimos en conjunto con Platzi y con Endeavor y que vamos a continuar. Pero esto se suma a las 8.000 becas de técnicos profesionales, a las 8.000 becas de inglés para el trabajo y a todo el apoyo que estamos dando, por ejemplo, con nuestra unidad de apoyo al empresario y además con nuestros procesos de apoyo a los emprendimientos. ¿Y qué buscamos? Generar esa Barranquilla que aprovecha la revolución del conocimiento y que se convierte en un hub para la venta de servicios. Lo que significa para mí es que es un reto, un reto más en mi vida que simplemente tengo que afrontar y no tenerle miedo a superar. Y principalmente, adquirir estos conocimientos me motiva a no parar de aprender. San Luis es uno de los barrios que ha logrado la pavimentación total de sus calles. El distrito ha llegado a este barrio con toda su oferta institucional para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Así va mi barrio San Luis. San Luis es uno de los barrios que ha logrado la pavimentación total de sus habitantes. Yo soy fundador de este barrio. Yo amo a este barrio y amo a la gente del barrio. Y el barrio se merecía este momento. Y era justo, teníamos años de estar con la cuadra abandonada. Pero hoy en día está excelente el trabajo. Orgullosísima de mi barrio toda la vida, total. La administración siempre ha tenido en cuenta el barrio San Luis. Como ustedes se dan cuenta, tenemos un parque nuevo. Tenemos una cancha de minifútbol completamente nueva, alumbrada. Tenemos un megacolegio que nos hicieron. Nos colocaron la alarma número 100 que está ahí, la cámara, que está ahí con sus respectivas alarmas. Nuestras peticiones han sido escuchadas por los alcaldes que siempre se esmeran porque San Luis es un barrio de progreso y hasta el momento lo hemos conseguido. Claro, son 50 años que tengo de estar aquí en el barrio San Luis. Claro, no, no. San Luis no es un barrio peligroso que le colocaron. De pronto se colocó a otro barrio así aledaño. Pero San Luis es un barrio índice de aquí del sur. Al que es malo hay que corretearlo. Para nosotros ha sido una bendición ese mejoramiento. De la pesadilla a la ilusión. Y de saber que nuestros hijos van a tener una vida más sabrosa y más bacana que la nuestra. Arrancamos la segunda etapa de este gran proyecto. Esta unidad funcional llamada Distrito Familiar hace parte del proyecto de recuperar este importante cuerpo de agua de la ciudad para convertir a Barranquilla en la primera biodiversidad de Colombia. Cabe destacar que esta es una gran apuesta no solo de Barranquilla sino de Colombia. Porque es uno de los proyectos de biodiversidad más importantes que está financiando el gobierno. Y lo más mágico y lo más increíble es que esto está en el patio de los barranquilleros. Esta segunda etapa se conecta con la primera que ya está en construcción desde el año 2021 y que está compuesta por senderos entre el manglar y el agua de la ciénaga. Que permitirán apreciar la flora local, respirar aire fresco y observar el ecosistema en el que confluyen río y mar. Con esta nueva fase del ecoparque se construirán espacios para actividades recreativas. Entre las cuales están graderías, muelles para actividades náuticas, espacios de comidas, senderos peatonales, ciclorrutas y estacionamiento. El ecoparque de la Ciénaga de Mallorquín además beneficiará a 19.000 habitantes que se encuentran en los alrededores de la zona. Hoy estamos viendo que la naturaleza es magnífica, pero necesita una mano. Y esa es la mano que le estamos dando ahora. Primero reconociéndola, mostrándosela a los barranquilleros y a los colombianos. Segundo, cuidándola. Y tercero, utilizándola para que vuelva a ser una despensa de los pescadores, para que vuelva a ser un sitio donde podamos bañarnos, hacer deportes acuáticos, generar turismo y empleo. Barranquilla, la primera biodiversidad de Colombia. Adoptar es salvar es la nueva campaña distrital que busca hogares responsables para los animales en condición de calle. Veamos. Hoy, por primera vez en Barranquilla, tenemos esta iniciativa de Adoptar es salvar. Contamos con el apoyo de la Alcaldía de Barranquilla y esas organizaciones animalistas para invitar a los barranquilleros a adoptar animales, a entender la importancia de cuidarlos y también a invitarlos a esa tenencia y responsabilidad de estos seres sintientes en la ciudad de Barranquilla. Hoy, estamos trabajando de la mano con la Policía Nacional, por tanto, estamos entregando insumos como guacales, elementos de trabajo que le permitirán a la Policía Ambiental trabajar en esta importante labor que ellos hacen, que es la verificación y el cuidado de cada uno de estos seres en la ciudad de Barranquilla. A continuación, veamos otras noticias de interés a quien soy, Barranquilla. Hola, mi nombre es Camilo José Arroyo Linero, estoy en el Cívico de Eje de Villa San Pablo. El día de hoy estamos acá pintando el mural que queremos plasmar al barrio, más a la Manzana 13. Queremos con unas palabras que es todos por un cambio. ¿Esto qué quiere decir? Para que la gente tome conciencia, para que sean mejores personas cada día. Nuestro objetivo viene siendo que la comunidad capte nuestro mensaje, que viene siendo todo por un cambio, para que así quizás entiendan un poco más y empiecen a cuidar más el medio ambiente y dejen de tirar basuras por todo alrededor. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!